Groove por siempre ¡Ugh! Disrespecting your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. ¿Otra vez a recuperar? Yeah, I have a plan. We're going to roll on the bar and take you back for Groove. Okay, let's get down, motherfucker. Bro, I need you. Y a ti también te necesito. Reclutar. 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 Síganme. No se puede unir a la pandilla. Necesitas más respeto. Ok, pero ya viene este suite, ¿no? Sí, ahí viene suite. ¡A la madre! Acabamos de reclutar un ejército. No hay coche que nos pueda llevar a todos, pero... ¡Oh, su pinche madre! Espérame, espérame, espérame. Déjenme ver si me puedo acomodar aquí con toda la... con toda la banda. Vamos, así, modo épico. Eh... ese compas se me quedó ahí atrás, ¿verdad? Ah, es que le tenía que decir que me siguieron. Andale, así más o menos, ahí más o menos sale la toma. Andale, andale, ahí, 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 ahí más o menos la logré obtener. Si le hago... ¡Ándale! ¡Ahí está, ahí está! Ya tengo la toma que quería. Ahora sí vamos. Ya estamos más cerca. Bueno, pero vámonos por la banqueta que ya sé que son medio estúpidas. Y se me los van a atropellar. ¡Síganme, perros! Eso. Lentillo, lentillo. Que la última misión del día de hoy sea épica. Y yo creo que para el siguiente capítulo estaremos en el capítulo final. El... El momento de... De la verdad se acerca. Ver qué es lo que va a pasar con Tempenny. Cómo va a terminar Mad Dog. Si los Grove Street recuperarán su... Su, este... Su, 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 su territorio. ¡Órale, perros! Me faltan dos güeyes. A ver, espérame. Vamos a esperar a que vengan los niños. Porque no se tomaron de la manita y se me perdieron. El otro güey se me perdió. Valió madre. Espérame. ¡Ostras! ¿Era aquí? Ah, sí. Ya era aquí. Prepárense, perros. Que esto se va a poner feo. ¿A quién les disparamos? Ah, ahí van en el coche. Ea, sí fue una buena idea traerlos aquí. No más que aléjense de las calles porque... Puede que... Nos atropellen. No, no va a faltar el güey que se ponga todo. Que se espante. ¡Ay! Escucho balazos. Me da ansiedad. Y nos atropelle. Este... Vamos. Somos cinco. Con cinco es suficiente. Vaya, vaya. Miren lo que acaba de ver mis ojitos. Provoqué una guerra de bandas. Pónganse vergas, eh. Ostras, no puedo subir, no puedo subir, no puedo subir, no puedo subir, no puedo subir. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Eso, chicos. Muy bien, muy bien. Eso, vamos bien. Aquí nos vamos a quedar. Eso, vamos y llamamos y llamamos por el que queda, que creo que sea toro. Si, creo que sea toro. Denle chance, que está en medio. Denle chance, ese... Ese gangsta es mongolito. Quítense también ustedes, mamones. Ven, aquí está beso. ¡Protéjame, estúpidos! ¡No, no, no! ¡Ese es chaleco, este es el chaleco, este es el chaleco. ¡Ese es el chaleco anti balas, ese es el chaleco anti balas! Y... 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 y este, ahí está. ¿Qué pasó, homies? Necesito más compromiso de su parte No mames que ya los mataron a todos Con pendejos Conquista otro barrio No mames Este Ah, pero ya hay aquí Ya hay hermanos Tú, tú también eres mío Este Tú Y tú Listo Claro, claro, claro Ya estamos Ya estamos Este, yo creo que vamos a la de acá atrás, ¿no? Acá atrás, acá atrás Vénganse, vénganse, vénganse Por acá, por acá, por acá ¿Cuántos somos? Dos, cuatro Me falta uno Vénganse por acá Espérenme, espérenme Que creo que es medio pendejo Y se va No va a lograr cruzarla En efecto No va a lograr Ah, mírenlo, eh A ver, vámonos por acá Voy lento, eh Voy lento Para que no se me pierdan Porque sé que están medio pendejos Ustedes Ay, no puede ser Que está más pendejo Es mi hermano Denle chance, ¿sí? Denle chance Ese niño es mongolito Mírenlo, mírenlo Se está dando toda la vuelta Por los edificios El estúpido Ahí viene, ahí viene, ahí viene Déjenlo No le dieron leche De chiquito Ahí está Ya salió por acá Pónganse vergas, ¿eh? Aléjense de los coches Que flotan ¿Y ese cabrón? Vénganse para acá Vénganse para acá Para acá, para acá, para acá Para acá arriba Para acá arriba, acá arriba ¿A dónde van, estúpidos? Vamos, vamos, vamos Vamos, acercándonos Lento, 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 lento Vámonos por ese chaleo Con antibalas Vamos, vamos, vamos No los quiero No los quiero separados Síganme Por acá, por acá, por acá Aquí tengo a tres Me hacen falta dos ¡Cámara! ¿Dónde está el corazón? Aquí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avancen, avancen, avancen! Ahí está Ahí está Sus pinches Territorios Miren, conseguí una van Para que se suban ¡Súbanse! ¡Órale! ¡Órale! Puede ser, mientras que están pendejos ¡Dispárenle a ese pendejo! ¡Dispárenle! ¡No dejen que se vaya el hijo de su pinche madre! ¡Ándale, así me gusta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quítate, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Súbete, pendejo! ¡Súbete! ¡Ay, el único que no se sube es el pendejo de Sweet! ¡Nita, es un imbécil! ¡Imbécil! Y supongo que tenemos que volver a conquistar Pues sí, en efecto, en efecto Hay que volver a hacer las cosas Porque un pendejo es pendejo Y no se le ocurre Quitarse del perro camino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Por pendejo Uno te llama Sweet Johnson Entonces el pendejo Johnson Órale pendejos Ay Dios No, no me la No, no No me la creo Estúpido Neta güey, nuestra mamá No te dio No ¿Cómo se diría? No te dio la vida Nuestra mamá te cagó Tú no naciste Te cagaron Y tú llévele la verga Vénganse para acá Quiero que armemos un desmadre Pero pues Está medio pendejos Este Son estúpidos Están disparando Eso, eso, eso Quítate güey Si no vas a aportar Me voy a dar el grupo Vete 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 Dejarse atrás a Sweet No Prefiero dejarlo encargado Y que después Venga Porque está re pendejo Ese güey Eso, eso, eso Eso Al parecer Ya no tenemos a nadie De los que reclutamos Son estúpidos Son estúpidos Pero bueno Tampoco tenían Una paga ¿Verdad? Y vamos a utilizar Esta Eso Sí, ya Vámonos a la verga A la verga A la verga fácil Y rápido Porque al niño Como que se le cruzan Los cables Y no sabe Qué hacer No sabe Cómo vivir Antes sí Que no se le ha olvidado Cómo respirar Al güey Vámonos Vámonos A casita A casita Sí señor A casita Queda un pendejo No le pase nada Eso Eso Gracias Hasta que me das Algo Porque tú A la madre Que me ha caído La boca Estás bien A la Ostras Te decía Sin poner Que me ha caído 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 Que me ha caído